ah 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 viene viene ah 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 춤보가 와바야까 춤보가 방석 아 와바야까 와바야까 아 아 아 하하 아 아 아 하하 아 아 으 으 으 으 으 어딨어 아니 어딨어 Ah, aquí está. Adiós. Mi madre no sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? Aquí, te vas a comer. ¡Apí esperamos! ¡Apí esperamos! ¡Ay! ¡Oh sí! ¡Has pasado! ¡Apí esperamos! ¡Has pasado! ¡Has pasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!